Gran Premio Unicría, arrancan las participantes del Gran Premio Unicría, versión hembras, temporada oficial del 97, la salida es mala para Ritmicol, tiene problemas y queda en el último lugar. De inmediato Magic Blonde y por dentro viene Tegala, la pelea destaca Tegala, en el segundo Magic Blonde, en el tercero Bronceada, en el cuarto Cleidic, en el quinto Salónica y Sierra Ritmicol. Del primero al último lugar hay 11 cuerpos, vienen a pasar los primeros 400 metros, 22.4 en el Gran Premio Unicría, versión hembras, de la temporada oficial de 1997 de Tegala, dominando la carrera Magic Blonde, corre en el segundo Bronceada, aparece en el tercero Cleidic, corre en el cuarto, en el quinto lugar viene Ritmicol por dentro y Salónica por la parte exterior de la pista. Del primero al último lugar hay aproximadamente 9 cuerpos, dominando la situación de Gala, ha sacado ventaja de 5 cuerpos, mientras que Magic Blonde avanza desde el segundo lugar, en el tercer puesto viene Bronceada, al cuarto lugar viene avanzando Salónica, conjuntamente con Cleidic, y se queda Ritmicol en el último lugar, cuando se acercan a la última curva, dominando de Gala, pero Magic Blonde se le viene encima, Magic Blonde por fuera de escuela, y se ha venido a la delantera en el Gran Premio Unicría, versión hembras del 97, cuando entran en plena recta final, Magic Blonde dominando la carrera, en el segundo Bronceada, al tercero Salónica, Magic Blonde está adelante, cuando restan 250 metros, mientras tanto insiste Bronceada desde el segundo, y Salónica por dentro desde el tercero con Cleidic, que viene por fuera, Bronceada contra Magic Blonde, y Salónica por dentro, Bronceada a la carga, Bronceada está pasando por la parte exterior, les gana Bronceada, ganó Bronceada, Segunda, segunda Magi Blonde, en el tercero Salónica, en el cuarto Cleidic, quinta Ritmicol, en el sexto de Gala, corrieron seis.